Oh, estamos en vivo ya. Bueno, no es mal. Bueno, esta es una, digo, para quien, todas las personas que están usando Gentoo o Fontoo, este, yo sé que somos muy poquitos. Bueno, vamos a mostrar cómo se pueden hacer los eBuilds y les voy a mostrar algunas cosas que fuera de la presentación, este, muy interesantes, por las cuales a mí se me hace bastante chido, pues, tener tu propio repositorio. ¡Ah, dale! Y tenemos el mismo fondo, güey, por eso creí que era el mío. Órale, tenemos el G4, el Motorola G4. Bueno, total, coincidencias de teléfonos. Entonces, primero, bueno, hay ciertos prerequisitos, por ejemplo, poner un repositorio local. Lo chido de los eBuilds es que son nada más un archivo de texto y están, si no es Bash, es muy, muy parecido a Bash. Generas unas funcioncillas ahí y puedes, pues, hacer, básicamente, definir cómo quieres, cómo se va a instalar tu aplicación y dónde y todo el rollo, ¿no? Y hay muchas funciones helpers o ayudadores que hacen todo por ti. Entonces, aquí abajo de la presentación, de esta presentación que voy a publicar eventualmente en Internet, están las referencias. Las primeras dos son las guías oficiales. Y la tercera, bueno, la primera es el Developer Guide, Def1-2, donde te guían cómo hacer tu propio repositorio local. Y hay algunas otras cosas. El segundo es el, como el manual completo de cómo hacer un eBuilds que está bastante extenso y bastante complicado. Entonces, no sería muy, digo, a menos que te pasione mucho y quieras ser mantenedor de Gentoo, pues, estaría bien leer eso. Pero si no sabes qué rollo, pues, sí te puede desanimar porque es lo que pasa con un manual demasiado extenso. Luego crees que es demasiado difícil hacer esto y pues no. La tercera, la tercera liga es justamente la guía práctica como para que rápido empaquetes algo. No importa que esté medio mal al principio. Ya si te interesas, después puedes meterte al manual completo a ver cuáles son los detalles de la empaquetada. Entonces, vamos a empezar por el principio haciendo en los prerequisitos nuestro repositorio local. Y para eso, básicamente, como root, tenemos que usamos UMass 007 para que los permisos de todo lo que creemos sean que el mundo no tenga derecho a nada. O sea, si es directorio 770 y si es archivo 660. Esto es por practicidad nada más. Después vamos a crear un directorio que se llama User Local Portage. User Portage es donde pone Gentoo y Fantoo su repositorio de Portage. Nosotros vamos a hacer el User Local Portage. Pero, bueno, yo sabiendo un poco más ya de lo que viene en la guía básica, yo fui más allá y creé, además, aparte de hacer dueño a Portage del directorio, fui un poco más allá y creé un directorio dentro de Portage que se llama Local Overlay. ¿Por qué? Porque puedes poner muchos overlays diferentes. Puedes hacer los temáticos. Por ejemplo, yo tengo un overlay en el que mantengo una aplicación que no es libre, que se llama Bitwig, que tan solamente para Debian y para Ubuntu, los que la empaquetan. Entonces, yo lo que hago es desempaquetarla y meterla en los archivos en los lugares adecuados y, pues, es un binario. A final de cuentas, no hay bronca, ¿no? Entonces, básicamente, es importante tener separados los overlays, que no tengas un solo overlay para todo, sino a mí se me hace chido tener temáticos. Por eso lo hice así. Luego, después de eso, vamos a crear algunos archivos que vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, que son tres archivos los primordiales para poder tener tu overlay. Después de eso, vamos a crear, ya como root otra vez, vamos a crear un directorio dentro del directorio de Portage, de la configuración de Portage, que se llama repos.conf. Sí, un directorio que se llama así. Y ahí adentro de repos.conf vamos a crear un archivo que se va a llamar local.conf, el cual va a tener la información de nuestro repositorio local. Hasta ahí ya terminamos de hacer el repositorio. Entonces, vámonos por cachitos. Yo, como no tengo muchas máquinas con Fontu, lo que estoy haciendo es utilizar el, es el repositorio que tengo, perdón, el servidor que estoy rentando a Fontu. Se llama web2.waralandia.com. Ahí presumiendo para poquito, tiene 12, me dan 12 cores y 12 gigas de RAM por 35 dólares, los cuales se van derechito al mantenimiento o a soportar el proyecto de Fontu. Entonces, está chido. Te donas algo de lana para el software libre y te dan hosting y bastante chido, ¿no? Entonces, pues, está suave. Entonces, vámonos con el primer paso que es hacernos root, que ya soy root, y hacer el U+.007. Para cuidar todo el rollo de los permisos. Luego vamos a crear los directorios. Ya lo creé, en realidad, porque, pues, obviamente tuve que probar este rollo. Ahí está creado. Dice el directorio ese ya existe. Después, me tuve que encargar de hacer dueño y grupo a que sean Portage de manera recursiva. Entonces, pues, lo volvemos a hacer, no le hace. Ahí está. Después, modifiqué el usuario Rennish para que esté agregado al grupo de Portage. Y si le pongo Groups Rennish, pues, ahí tiene un montón de grupos, pero entre ellos está Portage. Aquí está. Después de hacer eso, me transformo en Rennish, al usuario Rennish, para crear los archivos con el usuario Rennish, para que el dueño sea Rennish. Y como le puse permiso 2770 al directorio de Portage, entonces, automáticamente hereda el grupo. Todo lo que cree Rennish y de ahí para abajo, el grupo va a ser Portage. Entonces, vamos a transformarnos en Rennish. Seguión. Ahí. No. No. Control D. Seguión Rennish. Y hace Rennish. Entonces, usamos el UMAX 007 y después creamos el directorio del overlay. Entonces, este lo voy a copiar, el otro lo escribo. Más 007. Ahora vamos a crear el directorio, que ya estaba creado. Después, cd$- bajo. Ese no me lo sabía. Lo aprendí ahora que estaba haciendo esta. $- bajo es el último parámetro que usaste. El parámetro en este caso fue todo eso. Entonces, está chido para los scripts. Sí. Ahora es repetir. Sí. Y después, bueno, tenemos que crear tres directorios. Les voy a explicar qué es cada uno. Primero, ya estaban creados obviamente. Mkdir metadata es donde se guardan ciertos metadatos del repositorio. En este caso, vamos a guardar nada más, vamos a declarar que Gentoo es nuestro maestro en el archivo layout.conf. Dice masters, Gentoo. Y ese es un requerimiento para, por lo menos para la distribución de Fontoo y de Gentoo, pues, donde declaras quién es el master. Aquí está en la parte donde le ponemos al directorio metadata diagonal layout.conf, que es un archivo. Le ponemos masters igual a Gentoo. Ahí está. Después, vamos a seguir con el de categories. Y este archivo debe contener una categoría por línea. Ah, no estaba en metadata, estaba en profondas. Categories. Listando qué categorías de, ¿cómo se llama? De, pues, en qué categoría pertenecen los aplicaciones que tenemos aquí en el repositorio. Yo voy a usar una aplicación que se llama Hello World, que es un script que dice Hello World y ya. Nada más. Entonces, lo pongo en App John Misk. Para investigar la, ¿cómo se llama? ¿Qué categorías hay? ¿Qué categorías hay? Si buscan en Google Gentoo categories, les va a salir ahí una página en la wiki que está muy buena. Está casi tan buena como la de Arch Linux. Y este, y ahí salen todas las categorías válidas, ¿no? Y después vamos a crear el archivo profiles diagonal repo name, que es como se llama nuestro repositorio, el cual tiene que coincidir con un nombre de repositorio que vamos a usar después, posteriormente, en donde configuramos nuestro repositorio local. ¿Ok? Bueno. Ya hicimos eso y ahora tenemos que regresarnos a root otra vez para configurar nuestro repositorio, que aquí es justamente como root. Vamos a crear un directorio que se llama diagonal etsy, diagonal portage, diagonal repos.conf. Es un directorio, no es un archivo. Insisto. Es la convención que usa Gentoo. No ponen punto D como hacen en, pues, en Debian también y en Fedora. Este, entonces creamos ese directorio, lo hacemos el dueño que sea root y el grupo que sea portage y le damos esos, obviamente los permisos, aquí no lo puse, pero tienen que ser de preferencia 2770 también, para que, o 2750 en todo caso. Si quieres modificarlo con tu usuario personal, recuerdan que ya lo hicimos miembro de portage. Si quieres que en mi caso, Rennich, pueda modificar archivos en etsy, este, ¿cómo se llama? etsyrepos.conf, pues, allá tú, ¿no? Tú sabes si le das el permiso 770. Si no, si quieres que lo haga root siempre, entonces 750. La cosa es nada más que el grupo pueda entrar ahí, a ver qué onda, y listar los archivos. Entonces, después vamos a hacer, bueno, lo del dueño, y después vamos a escribir un archivo, que es el de local.conf, el cual tiene que contener, es un archivo al estilo ini, y tiene que contener local-overlay, igualito que como pusimos acá arriba en repo name el nombre. Tiene que coincidir, si no se va a estar quejando de portage todo el tiempo. Y después, location, donde va nuestro archivo, que en este caso, donde está, perdón, nuestro repositorio local, que aquí ya lo tengo en local-overlay, en esa ruta. Después declaramos otra vez el master que sea Gentoo, igual que en el archivo pasado. Y después le decimos autosync yes. ¿Para qué es el autosync? Si tú estás trabajando en ese repositorio constantemente, en Gentoo y en Funtoo, tienes que hacer emerge-sync de repente para que jale todos los nuevos metadatos de las actualizaciones que hay. Está basado en Git, ya tanto en Gentoo como en Funtoo, en los repositorios. Entonces, si tú no, al hacer el sync, si no tienes el autosync, entonces no se va a actualizar tu repositorio de desarrollo, los metadatos del repositorio de desarrollo. Entonces, pues hay que tenerlo así. Entonces, básicamente, tenemos que tener creado este archivo. Etsy-portage-repos.conf-local. Y tiene que quedar así. ¿Ok? Bueno, entonces, ya terminamos. Ya tenemos nuestro prerequisito. Ya tenemos nuestro repositorio local. Ya podemos empezar a empaquetar archivos, que es a lo que vamos. Entonces, para crear un eBuild es muy sencillo. Hay que, vamos a hacer el overview primero. Creamos un archivo que se va a llamar, tiene que estar contenido en su categoría, en su propia categoría, y con el nombre del software, sin versión de ningún tipo. Y este va a contener los archivos eBuild. Y después vamos a crear un pequeño archivo eBuild. Tiene que tener un header, que es importante que tenga el header adecuado, el cual se actualiza cada año. Y, bueno, vamos a marcar un eAPI. EAPI, digamos, que es la eBuild API. Es, digamos, los estándares, funciones y todo. Que eMerge va a esperar de tu archivo de configuración. Ese es el eAPI. Es donde declaras, mi eAPI ahorita el recomendado es 6, pero puede haber 5, 4. Incluso hay algunos ejemplos de eAPI 4 y 5 todavía en los repositorios de Gentoo y de Funtoo. Después tienes que tener una descripción de tu paquete, que básicamente es la descripción que el mismo paquete define de sí mismo. La página en donde encuentras ese paquete, que en este caso, curiosamente, es la wiki de Gentoo. Ahí es donde está cómo escribir tu eBuild. Y después, ¿de dónde obtienes el archivo? Básicamente, aquí estamos utilizando una variable que es $p. Y eso quiere decir package name incluida la versión. Entonces, en este caso, se va a reflejar. ¿De dónde lo toma? Del nombre del archivo. Por ejemplo, este eBuild. Del nombre del archivo eBuild. Este eBuild se llama hello-world-versión mayor, punto, versión menor, punto eBuild. Entonces, esta cosa va a buscar desde aquí hasta aquí. Esto es lo que significa menos p. ¿Qué implica esto? Que para actualizar tu versión, si no hay ninguna cosa diferente que hacer en la compilación y ningún parche que agregar ni nada, copias tu archivo a versión 1.1 y ya. Solito descarga todo. Solito le pones construir y ya terminaste. Entonces, está muy práctico hacer una actualización. No hay mucho que hacer en realidad. Entonces, por eso usamos ahí. Hay muchos, no sé cómo llamarles a estos, pero son variables. Internas o macros o no sé cómo les quieran decir. Que puedes utilizar para sustituir. Por ejemplo, UVP o PV, perdón. PV quiere decir sí. PV quiere decir Package Version y te pone la versión del paquete solamente. Si la necesitas usar para automatizar un poco mejor tu, dónde ponen los directorios, cosas así. Te sirven mucho esas cosillas. Sabiendo empaquetar en Fedora, estas cosas, pues hay muy poquitas, no hay suficientes en Fedora y batallas bastante a veces para obtener la pura versión o esto. Tienes que usar y definir tus propios macros y cosas así. Luego, la licencia. La licencia en este caso es MIT y el slot 0. Slot 0 quiere decir que no tenemos slots. Y los slots que son, son aditamentos que puedes hacer a tu eBuild. En este caso, si lo quieres agregar, por ejemplo, que se compile con soporte para libre SSL, que es uno común. Entonces, ese es uno de los slots que puedes usar. En este caso no vamos a usar. Y después definimos Keywords con una tilde precedida. La tilde quiere decir no es estable. O sea, está todavía y todos los paquetes están así. No hay un solo paquete que yo sepa que no tenga la tilde. Pero quiere decir que es experimental todavía. O no experimental, sino beta, pues. Son las plataformas. Sí, son las plataformas que soporta este script. Como es un script de Bash, en realidad, Bash funciona en todas esas plataformas. Y ahí puedes poner casi cualquier plataforma. Tú puedes definir, decidir en qué plataformas vas a... ¿Qué plataforma es la SH? La SH es la... Es esta de supercomputadoras. ¿Cómo se llama? De IBM. No me acuerdo. Pero hay una arquitectura viejita. Y esa es la SH. Pues quién sabe si HPVX, pero... No me acuerdo. Igual ahorita lo investigamos. ¿De esto? No. Es PPC. PPC, PPC 64. Recordando otra vez que Gantú y Fontú son compiladas, pues. Entonces realmente si compila en tu arquitectura, pues funciona en tu arquitectura, ¿no? No dependes de un binario. Esto es lo que te pasa a final de cuentas, el repositorio de Gantú es la información de dónde está el paquete, los parches que haya que agregar para que funcione bien tu compilación y la integración con Gantú y ya. Y algún archivo por ahí que quieran pasar. O sea, en realidad el repositorio es muy chiquito, el de Gantú. El repositorio completo creo que pesa como 70 megas, un rollo así. Está chiquillo. Exacto, puro archivo de texto. Y uno que otro parche y cosas pues sencillillas. Después tenemos una serie de funciones que son bastantes más que las que puse aquí, pero estas son las esenciales en mi opinión. Source Prepare, que es la que va a hacer, ahí es donde vas a correr cualquier comando que quieras correr antes de que, para preparar tu código fuente. En este caso yo le puse nada más este e-apply-user y ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Eso va a caer de incógnito ahorita. Y si se fijan es una función de bash. Declaras la función, en vez de ponerle function esto, pones el nombre entre paréntesis y después abres y cierras corchetes y ya tienes una función. Después tenemos source install y aquí es donde le decimos qué tiene que hacer para instalarlo. Mi paquete no necesita compilación, entonces no hay nada que hacer. Pero aún cuando la necesitará, si es el clásico configure, make, make, install, no hay nada que escribir. Eso es automático y lo va a hacer automáticamente Portage, que por cierto es bastante listo, se me hace. Y aquí lo que puse es dobin, que es otra vez una función o un macro, como le quieran llamar, incluido en el API 6, que lo que va a decir es, este es un binario. Entonces, ¿dónde va? Ya sabe dónde van los binarios Portage. Van en userbin. En este caso, si le pongo dobin, es un bin. Y ahí se acabó, esa es toda la definición del archivo. Y vamos a ver cómo quedó, por lo menos acá. Ahí es donde tengo mi archivito, aquí tengo varios de hecho ya. Y por lo pronto, este, tenemos esto. Ok, es todo lo que tenemos. Aquí en este caso, yo quería hacer dos ejemplos. Uno, cuando no tienes ninguna, no tienes puesta la función de instalar. Y otro, cuando sí la tienes. Y la hice por un motivo, porque quería que viéramos cómo se ponen las revisiones aquí. Las revisiones de la distribución o del mantenedor se ponen así, revisión 1, revisión 2, revisión 3. En vez de cambiar una versión menor, todavía agregar una versión menor. Entonces, si tú tienes un paquete 1.0, le pones revisión 1. Portage considera la revisión 1 como la más actualizada. Ok, entonces ahorita yo le voy a poner instala, como se llama, hello world. Y va a instalar lo que en la revisión 1 va a correr ese script, digamos, o esa receta. Entonces, aquí en revisión 1 ya le puse el source prepare y el source install. Y así de sencillo tenemos un repositorio de, ¿cómo se llama? De Portage. Algo interesante es que tu overlay, en este caso se llaman overlays los repositorios extras. Lo puedes tener en GitHub. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de uno que tengo yo en GitHub. Así de fácil. Y le dices nada más, agrégalo y ya te quitas de broncas. Ya tienes ese repositorio en la rama master. Si quieres, puedes trabajar igual en otra rama y hacer lo que quieras. Que la rama master siempre compile o siempre jale. Y ya con eso ya tienes un repositorio remoto. Que cuando le pongas sync se va a traer la sincronización. Entonces, bueno, vamos a probar a ver si funciona esto. Ya que tenemos nuestro eBuild listo, tenemos que generar nada más el manifest. El manifest es un hash que se le calcula tanto a tu eBuild, tu archivo de texto, como al paquete que tiene que descargar del código fuente. A los dos y se registren en manifest. Y si el manifest no coincide, no instala nada. Entonces tenemos que correrlo. Y clean es nomás para decirle, oye, limpia toda la basura que hay en el archivo de donde ponemos todas estas cosas. Entonces vamos a correr ese comando como en el usuario normal, como Renich. Entonces vamos a ponerle aquí, eBuild, hello world, manifest, clean. Y ya dice aquí, ok, creando el manifiesto para hello world. Y dice, uTime, local, quién sabe qué, operation not permitted, seguramente porque están mal los permisos. Y sí, están mal los permisos de este archivo de aquí. No tengo, el Portage no tiene permiso para escribirlo. Entonces vamos a arreglar eso. User local, Portage, ahí. Portage, app, misceláneo, hello world, chemode, 660, todo lo que hay aquí. WD, S-Union, Renich, SD, a este rollo. Entonces otra vez corremos el manifest. ¿Por qué es carpeta para correr el eBuild? Tienes que estar en la carpeta donde están los eBuilds. O sea, para correr el eBuilds, al, ¿cómo se llama? A lo mejor si le pones nada más el path, ahí, no lo he probado a la vera, ¿verdad? Vamos probando. Eh, eBuilds, diagonal, user, local, Portage, local overlay, app, hello world, hello, todo eso, guión R1. EBuilds, manifest, clean. Sí, al parecer ese error de aquí abajo es porque, por el hosting que tengo, no es virtualización completa, es un, este, ¿cómo se llama esta virtualización? Open VX, Open, no me acuerdo. Pero es una bronca ahí con las detalles, no tiene nada que ver con, no le sale ese problema si están en una computadora real, pues. Sí funciona, mira, poniéndole el path nada más al eBuilds, ya funciona. Bueno, ¿qué pasó? Creo este archivo, ahí, cat, manifest, y lo único que hace es decir, ok, dist quiere decir archivo o distribución o lo que sea, y te calculo un shader 256 del, y un 512, y un whirlpool, y etcétera, ¿no? Después del primer eBuild que tengo, el R1, la revisión 1, ahí están los hashes, y después del segundo eBuild, ahí están los hashes. No sé, fíjate, no me he fijado, yo pienso que debe ser un tipo de hash, el whirlpool. Ahora, en las instrucciones, en los manuales, dice, ahora sí nada más escribe eBuild, install, tal cosa. En realidad es mejor que usemos eMerge para probar la paquetería y hacerlo como root, no tener que hacer este tipo de procedimientos como usuario, ¿cómo se dice? Como usuario root, pues, con privilegios. Si no, es mejor trabajar como usuario sin privilegios, para después cualquier cosa de administración, hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a decirle, primero quiero buscar el paquete, AIX Update. AIX es una utilería de Gentoo y Funtoo, que es un indexador escrito en C, que indexa todos los repositorios que hay, y entre ellos, pues, va a, bueno, tengo otros repositorios como el de Tenjin instalado, el de GitLab y el LocalOverlay. Entonces, agarra todos los metadatos de ahí y los hace disponibles en un buscador súper mega rápido. AIX, le voy a poner, este, Hello John World. Y aquí está, Hello World, dice que está instalado, está instalada la revisión 1 porque estuve haciendo mis prebillas. Y aquí dice 1, y aquí dice, este es el LocalOverlay. O sea, el paquete no existe en ninguno de los repositorios que tengo, más que en mi LocalOverlay. Primero lo voy a remover. Hello World. Lo voy a remover para poder instalarlo, para que nos demos cuenta de cómo funciona la instalación. 1, 5, 4, 3, 2, 1, ahí está. Ok, entonces, ahora, como si no lo hubiera tenido instalado, vamos a escribir Emerge Hello World. Ok, ahí lo está instalando, desempaquetó todo, aplicó las pruebas, que no había ninguna. Y en esta primera sección, lo hace, digamos, en un, no en un charrut, pero en un lugar aislado, ¿no? Se avienta, si hay que compilar, pruebas, todo lo que sea. Tiene su directorio de trabajo y después, en la segunda fase, hace la instalación. Y esto, y query menos F, Hello World, nos dice qué archivo doy. Query no era menos F, es F nomás. No, me dio la ayuda. Me dice, ok, qué archivos contiene este eBuild, y me dice que hay un BIN Hello World, el cual quiero que veamos. User BIN Hello. Hello World. Y es nada más un eco Hello World. Ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora si yo escribo Hello Young World, me dice Hello World. Ya, ya terminamos. Ya lo podemos manejar ahí. Como les dije, si cambiamos de nombre el archivo o copiamos el archivo a versión .1, pues ya tenemos la, los dos versiones. Entonces, son cosas interesantes. Ahí se acaba como empaquetar. Pero hay una funcionalidad que a mí me parece muy interesante, que me ha parecido muy interesante todo este tiempo, que es en Gentoo, como es compilado, tú puedes parchar tus propios, este, ¿cómo se llama? Puedes parchar tus propios eBuild sin necesidad de hacer lo que hicimos ahorita. Vamos a suponer que estás usando Python 3.6, porque ya salió. Y este, y sabes que necesitas un pequeño parche ahí, pero no quieres modificar el eBuild original porque te metes en broncas. No es la manera de hacerlo. Hay una manera muy sencilla. Si tú te vas a Etsy Portage y tienes que crear este directorio, obviamente, Paches, aquí puedes crear a Miscellaneous y Hello World en este caso. Entonces, mi parche se va a agregar al paquete Hello World. Si le pongo Hello World guión 1.1, se va a aplicar solamente a la versión 1.1. O si le pongo Hello World guión 1, a todos los puntos, uno punto o lo que sea, se va a aplicar mi parche. Y eso es muy interesante. Pero aún más interesante todavía. Si tú haces de esto un repositorio de Git, como tengo yo, y ahí yo creé una modificación al repositorio de Git y quiero aplicar ese parche, que en vez de Hello World diga Hello Universe en este caso. Bueno, es muy sencillo hacerlo. Lo único que tengo que hacer aquí, como usuario normal, User Portage, Hs, ¿no queda? Ah, más user. Etsy Portage, Hs. Si yo le pongo, por ejemplo, Git Format Patch Head menos 1, eso quiere decir, bueno, aquí le quiero decir, dedo, cuál era el original y pudiera haber sido un branch, ¿no? El branch original y yo tengo mi branch de modificación. Yo quiero decirle Format Patch y esto me va a generar un parche que se llama 0001 Greet the Universe, ¿ok? Y el parche lo único que tiene es, pues, un div que cambia Hello World por Hello Universe. Entonces, ahora, lo único que tengo que hacer para aplicar mi parche es Emerge Hello World. Como súper usuario, obviamente. Lo va a volver a instalar, pero ahora va a aplicar mi parche. Y ahí es donde entra el pre, el source, este, pre-source, no me acuerdo cómo se llamaba, pre-manage, source-manage o no sé qué, la función que no era de instalar. Ahí, ese pequeño macro que puse es el que habilita a que estas cosas puedan suceder, a que yo pueda agregar mis propios parches. Entonces, ahora lo chido es que si escribo Hello World, me dice Hello Universe. Y eso tiene muchas implicaciones, está muy fregón, porque a veces tienes una bronca de seguridad en PHP, por ejemplo. Y te dicen, pon este parche y tú, puta, ¿de dónde sacó? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hago para parchar acá, no? Peor si es binaria tu distribución. Gracias, Richard. Entonces, de esta manera, agarras el parche, lo pones en un directorio con la versión adecuada, Emerge, y se te olvida, olvídate, no tienes ningún problema. Aplicas tu parche y todo funcionando como siempre. Lo aplican en Upstream, borras tu archivo, Emerge, se recompila, ya. ¿Qué pasa si no borras el parche y en Upstream ya lo aplicas? Pues, va a intentar aplicar el parche y no va a funcionar. Gracias, Richard. Es todo lo que va a pasar. Va a fallar el parche y el eBuild va a decir, digo, a la hora del Emerge va a decir, oye, no aplico el parche tal, ¿no? Cancelando. Porque acuérdense que hay dos fases, la en el directorio de trabajo y después la instalación. Pero entonces, el eBuild, a huevo, tiene que tener la macro. Si alguien empaqueta algo y no le pone la macro de FreeSource algo, aunque tú tengas parches, no los va a funcionar. Exactamente, le va a valer gorro que tú pongas el parche ahí. Hay una manera de forzarlo, escribiendo un bash RC dentro del directorio de Portage, que hace que a todos los eBuilds que tú digas, aunque no tengan el macro, se le aplique. Pero es un workaround. Es mejor pedirle al mantenedor, oye, mantenedor, agrégale. Yo quiero agregar mis parches. De hecho, acuérdense lo que les dije al principio, que en User Local tenemos un montón de, perdón, en User Portage. Aquí es donde tenemos lo que quieran. ¿De qué quieren ver, por ejemplo, de PHP o de Go? Aquí tenemos los eBuilds de Go. Entonces, aquí podemos, si tenemos alguna duda, aquí tenemos un ejemplo ya bastante complejo, ¿no? Que Go es bastante complejo, tienen que soportar un montón de arquitectura, seguramente tienen muchos parches para diferentes cosas. Entonces, no es para que te asustes. Seguramente hay unos muy sencillitos, de BI, de lo que sea. Pero los tienes aquí, no tienes que irte a internet a ningún lado. Ya lo tienes en tu instalación de Gentoo o de Fontoo. Y ahí puedes agarrar ideas, investigar todo lo que quieras. Y también tenemos aquí dos scales. Tenemos el scale eBuilds que te da un poquito más a detalle qué es lo que es cada cosa, ¿no? De lo que yo les platiqué. Entonces, si tienen dudas o lo que sea, pues lo chido en este caso es que tienes toda la información ya ahí, en la computadora, para poder hacer lo que quieras hacer con tu versión de, con tus eBuilds, por lo menos. Este, obviamente hay que leer la referencia que les comenté hace rato. Las referencias, sobre todo esta de eBuild Writing, que es donde vienen todos los detalles, puntos y comas de qué hay que hacer, en qué manera, cómo van los nombres de los archivos, los parches, qué requisitos tienen. Son muchos, ¿no? Y son igual de grandes en Debian, en Gentoo, en Fedora, en todos lados. Son muy, muy comprensivos. Pero, obviamente, no todos aplican a ti. Nada más tienes que ver las partes que te están fallando y casi siempre la comunidad te ayuda mucho a que agarres la onda bien de cómo se hace, porque lo que hace falta son mantenedores, ¿no? De paquetes. ¿Qué pasa si tú corriges un bug? ¿Entonces creas un parche bajo user slash portage? No, no, el parche, el parche que queremos corregir, que pudiéramos, es en Etsy, portage, y tú tienes que crear el directorio, se llama parches. Ok. Suponte que tú corrigues un bug, un paquete, creas ahí el parche, ¿cómo lo mandas hacia la AppStream para...? Git, bueno, en cuestión de Gentoo, bueno, Fontoo tiene su bugs.fontoo.org, y Gentoo tiene su bugs.gentoo.org, y son giras. Y ahí abres un ticket y dices, oye, ahí está bronca, aquí está el parche, y el mantenedor inmediatamente le entra. En el caso de Fontoo, es una comunidad bastante pequeña y es muy, es mucho más fácil que sean amigables, pues, porque de volada te conocen, si reportaste dos, tres bugs, ya te ubican. Y ahí dicen, ah, Patricio, ¿qué onda? O sea, ya saben que ya sabes reportar bugs, que no estás, no eres un payaso, pues. Entonces, son dos los que atienden, o por lo menos mayormente, dos personas las que atienden Fontoo. Uno es el Daniel Robbins y el otro es un vato ruso, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero son los dos que atienden casi todos. Y hay diferentes mantenedores de diferentes secciones, pero tienen poca interacción en realidad ellos. En Gentoo, pues, sí es bastante más grande la comunidad, está gigante, de hecho, y ahí es más difícil, digamos, que logres afinidad, ¿no? Pero hay canales de IRC y todo, y son, como que hay ahorita últimamente la política en estos últimos años, por lo menos en estas distribuciones, de ser muy amigables. Ya no te tratan mal como antes se estilaba, ¿no? Que todo el mundo te gritaba y todo el mundo te mandaba la chingada. Ahorita es muy amigable el rollo. Especialmente en Fontoo, hasta lo tienen ahí. Si te molesta alguien, mándale un mensaje a Daniel Robbins para que lo arreglen, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, buen provecho y espero que hayan aprendido a empaquetar eBuilds, y ojalá y algún día se pongan a hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, adiós.